Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa, en esta ocasión veremos 22 ideas influyentes de marketing de comerciales influyentes en el mundo. Pero antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional, entre otras designaciones. Aunque aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente ICAT por la Generalitat de Cataluña, soy en España en CRS, soy perito judicial inmobiliario nativo y miembro ejerciente de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Financieros y Fiscales. Soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gremio de Barcelona, mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a hacer estas píldoras o cápsulas formativas, y tengo designación de Realtor por la NAR, National Association of Realtors. Sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Worldseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, en España, por si no necesitáis para comprar alguna vivienda, somos youtubers, gracias a todos nuestros seguidores y a todos los que os incorporáis día a día en nuestras listas, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliario, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado regar para quien no me conozca, pasamos a 22 ideas influyentes de marketing de comerciales influyentes en el mundo. Antes una pequeña introducción, para tener mayor influencia en el marketing se necesita apuntar a aquellas personas que tienen audiencia, orientan conversaciones, establecen tendencias e impactan en la manera en cómo tu marca es percibida. ¿Cómo comercializar con personas influyentes y cómo los reclutas para que se incorporen a formar parte de tu marketing? También hemos preguntado las opiniones o la opinión de comerciales de los nuevos medios más influyentes en el mundo. Y estos son los resultados. Andy Crestodina, durante los eventos, él atiende a conferencias, nada se acerca a la calidad de dedicar tiempo al trato cara a cara. El éxito viene de oportunidades que a su vez vienen de relaciones, los cuales son el resultado de atender a eventos. Aquí tiene su Twitter. Bueno, Twitter de todos los publicamos, por si queréis seguirlos. Andrew Davis, sobre contenido. Busca a personas con una cualidad de contenido más elevado. Tómate, en primer lugar, una aproximación al contenido con el objetivo de construir relaciones con las personas influyentes en tu mercado. Consume el contenido que comparten contigo. Joe Pulisci, sobre estrategia. Tiene una estrategia de influencia. Yo diría que el 99% de los negocios que quieren colaborar con personas influyentes, en realidad carecen de una estrategia. Empieza con saber por qué quieres colaborar con personas influyentes. ¿Qué va a reportar a tu empresa? Lee Odien, sobre entendimiento con penetración. Expande tu red de influencias mucho antes de lo que lo necesites. El día para crear tu ejército de defensores influyentes no es el primer día de guerra. Encuentra los intereses comunes y desarrolla el entendimiento. Ann Hadley, sobre la generosidad. Sé generoso en cuanto a tu definición de persona influyente. Mantén una mentalidad determinada. En la edad de medios de comunicación y contenido, todo el mundo tiene la potencialidad de ser alguien en una escena de quién es quién. Joe Chernoff, sobre seleccionar personas influyentes. Deja de buscar nombres importantes. Todos están atrapados por su ego. Enfoca tu atención en líderes de la nueva generación y los tendrás todos para ti. Robert Rose, sobre la investigación. Un elemento clave a la hora de buscar personas influyentes es la clase de investigación que realizas antes de salir a alcanzar y preguntar a esas personas influyentes. Ten una buena sensación sobre a dónde van, cuáles son sus objetivos y sobre qué les preocupa. Duke Kessler, sobre reciprocidad. Si quieres que tu persona influyente sea un operario excelente de tu máquina de distribuir contenido, trata de ser el mejor operario del suyo. Mark Schaefer, sobre la confianza. Las personas son desbordados por la densidad de información que reciben y buscan en los medios de comunicación social una guía para saber a quién seguir. Pero a largo plazo, la influencia viene a través de la confianza, no el número de seguidores en Twitter. Michelle Brenner, sobre la investigación. Es importante centrarse en encontrar maneras de ayudar a la persona influyente. Ayúdeles a crear su marca. Ayúdeles a alcanzar una nueva audiencia. Ayúdales a ganar acceso a nuevos conocimientos y contenido para su audiencia. Amanda Max-Mick, sobre el procedimiento. Medita sobre añadir o no a tus influyentes en tu CRM, en tu Consumer Relationship Management, para manejar tus contactos y tus actividades de contacto. Puedes utilizar el sistema para almacenar las ideas de lanzamiento y también establecer campañas que te ayuden a mantenerte en la mente de tus influyentes. Jeff Bullas, sobre medios de comunicación social. El marketing de influencia es un arte a la vez que una ciencia. El arte, la creación y el trabajo del contenido que añade valor a la vida de las personas, personalmente o bien para sus empresas. La ciencia es una táctica y las herramientas para construir grupos y seguidores en la red social. Ardach al B, sobre compromiso. Querer promover mis propias cosas es un requisito muy frío, que no debe ser un objetivo principal de cada día de tu influenciador. Comprometete con tus influenciadores antes de que los necesites. Sé servicial. Priorice sus cosas antes que las tuyas. Valorar ambas cosas aumenta la capacidad de receptividad. Jai Baer, sobre el apoyo. Nos centramos, demasiado a menudo, en la audiencia y lo llamamos influencia. Pero lo que las mejores compañías hacen es enfocar su atención en aquello que les dan apoyo, clientes y empleados. Y después añaden influencia encima de eso. Scott Abel, sobre creación conjunta. Crea un canal múltiple de creación de contenido para tus proyectos de diseño, con el objetivo de enseñar tanto tus conocimientos de los influenciadores como de tus expectativas en tu disciplina. Arnie Quen, sobre Twitter. Twitter es una herramienta que te ayuda muchísimo para encontrar y contactar con influenciadores o influencers. Encuentra a las personas que tienen peso relevante en tu industria. Ponles en una lista especial y empieza a construir relaciones con ellos. Así que cuando cualquiera de vosotros que disponga de contenido para compartir, ambos podéis beneficiar de la conexión. Russell Spackman, sobre ser huésped de eventos. Organizar una fiesta siempre ha resultado ser exitoso para reunirse con personas influyentes. Haz de tu evento una mejor fiesta, una experiencia única, que a la vez es educativa y a la vez divertida. Haydi Quen, sobre contactar. Las personas crean relaciones cara a cara. Al hacer conexiones de la vida real, tus comunicaciones se convierten en contenido P2P, que rompe el desorden en su bandeja de entrada y sus medios de comunicación social. Si quieres salir a encontrarte con nuevos influenciadores, debes utilizar las herramientas adecuadas. El software como Season, Budsomo o Nolica puede ayudar mucho a negocios y a expertos en marketing a superar ese interminable mundo de Internet y encontrar así los mejores influenciadores en tu industria. Marcus Sheridan, sobre competidores. Los influenciadores, influencers, acostumbran a ser vendedores competitivos al ver que tu perspectiva ya cuenta con todos los competidores. Puedo darte muchos ejemplos sobre cómo hablando sobre tus competidores, ya sea mediante artículos de revisión, comparación entre artículos, etc., pueden generar orientación y ventas. Si quieres conectar con influenciadores, debes entender lo que quieren y dárselo, sin condiciones. A menudo, personas influyentes aman ser dispuestos a nuevas audiencias, ver su nombre iluminado y compartir su suaviduría. Jason Miller, sobre validación. Añadiendo influenciadores a tus iniciativas de contenido en forma de citas, convocación y entrevistas cortas, ayudan a validar tu contenido a la vez que ayudas a promover los influenciadores en su sector. Es una situación donde todo el mundo gana, para ti, los influenciadores y, en última instancia, tu audiencia. Traducido y presentado por Vendo por Inmobiliarias y Alejandro Pérez, que soy yo. Como siempre decimos, yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliarias lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o capsulas formativas? Apúntate en feriafincas.com. ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¡Deseamos que tengas un feliz día! Buscamos personas como tú. ¿Crees aprender más? ¿Cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¡Enhorabuena! ¿Vives en Barcelona o alrededores? ¡Estás de suerte! Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial. Esta oferta es para la gente de Barcelona o alrededores. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 o 55 años, visiten por favor vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes ver más vídeos y cápsulas formativas para aplicar tu negocio en feriafincas.com O si desea conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual dedicáis a seguirnos y a visualizar nuestras cápsulas y vídeos que vamos incorporando. Y como siempre digo, quedo a vuestra disposición tanto en las redes sociales como en alejandro.vendopor.com O nuestro teléfono 607-338-337. Estamos a vuestra disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, interrumpidamente. 60 horas a vuestro servicio. Gracias y hasta la próxima.